El dictador Nicolás Maduro comienza a desaparecer a su militancia. El bisamoroso, responsable intelectual del fraude electoral en Venezuela, está desaparecido. Este martes se conoció que el chavista Elvis Amoroso, quien es actual presidente del Consejo Nacional Electoral y uno de los brazos del chavismo en Venezuela, se encuentra desaparecido desde hace más de 72 horas, por lo que se desconoce qué le pudo haber pasado. Según información del medio español BBC, familiares cercanos de Amoroso se encuentran muy preocupados por su desaparición y nadie rinde información al respecto, al menos de forma oficial. El medio español en la cuenta de la red social de X escribió tras intento de fuga a Elvis Amoroso se encuentra desaparecido. Familiares cercanos denuncian que desconocen su paradero desde hace más de 72 horas. Detenido, secuestrado, de parranda, logró fugarse o lo enviaron a una reunión permanente con Hugo Chávez. De esta manera, al parecer, el dictador Nicolás Maduro sigue una copia al carbón de las desapariciones forzosas que perpetra su homólogo dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, contra aquellos funcionarios que intenten salir del círculo gubernamental, puesto que hay varios funcionarios que cayeron en desgracia y fueron secuestrados por la dictadura sandinista en este país centroamericano.